Música Ha llegado a su destino Otra vez el wey nos anda perdiendo Aquí llevo como 15 minutos a los tontos Dando vueltas por todo este bosque encantado Y nomás no encuentro la dirección A ver, si será aquí Se ve bien oscuro wey Como que no me da buena espina ese letrero que dice Ruinas peligrosas del infierno no pasen Y si hubieras que me haya metido a lugares así De esos de los que hasta los perros traen cuchillos eh En el Bombay de Garibaldi En el Cheluca ya de Cautitlán En el Amadeus de Ciudad Juárez Yo soy guerrero y yo no le saco Voy a esperar 5 minutos más Y si no, a chingar a su madre ese pinche maguito Hay un hombre Harry Potter, avisa No te puedes andar apareciendo así como así wey Que tal si uno está acá, este, medio palenque Y de repente tú llegas Ahora si porque no le caías bien ni a tus pinches tíos Pinches sustos wey Con los otros tenían ahí abajo de las pinches escaleras guardado Ay, ca... Ya, ya, no seas chillón Agarra tus Barbies, ya Eso sale con polis Ay, wey ¿Y el putazo que me diste? No seas pinche resentido Mejor explícame ¿Qué es este pinche lugar? Mira, ese de ahí es el colegio Hogwarts de magia y hechicería Está oculto del mundo Y solo los elegidos pueden verlo Seas mamón, wey Ay, sí Los pendejos no lo ven, ¿no? Es un pinche terreno baldío De seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo No, no, nada de eso Ay, wey, pinche maguito Roddy Quien te viera Ya quisiera el pinche David Copperfield O el pinche Drusco Hacer esas suertes Y con eso ya ahora sí ya puedo presentarte Damas y caballeros Ya está aquí el niño que vivió Con ustedes Harry Potter En el escorpión al volante Oye, ya que vimos que sí haces magia Te enseñanos un truco acá, wey Acá, cabrón, wey Para impresionar a la banda Te voy a enseñar uno Este hasta lo pueden hacer La gente que te ve en sus casas Todos los moguls que te ven lo pueden hacer Sí te voy a pedir que no faltas el respeto a mis súditos Sé que algunos ni se bañan tan seguido Pero no nos mugroses Moguls ¿Y eso qué chingados es? Los moguls son los humanos que no tienen ninguna habilidad mágica Ah, bueno ¿Y el truco? Aquí va, ponte abusado Piensa en un número Este, seis Pero no me lo digas, wey Oh, qué la chingada Piensa en un número Ah, ya Ahora multiplícalo por dos Ya Súmale diez Ah, ¿ya quieres que le suma? Sí, eso soy experto, eh Concéntrate Deja de decir tonterías Ahora el resultado divídelo entre dos Ya, no pinches, mames Te pedí un truco en unas clases de matemáticas Ahora lo que te salió Réstale el número que pensaste originalmente Ya Usando mi magia y mi poder Te apuesto lo que quieras A que llegaste a un cinco ¿Neta? ¿Tantos años estudiando en el Hogwarts Para que salgas con esas mamadas? Eso ni es magia, wey Eso ya lo había visto en alguna otra parte Del Alex Montiel o algo así Por supuesto que es magia Es la magia de los números Ahora sé lo que sienten todos esos padres de familia Que hacen un esfuerzo sobrehumano Para que tus hijos vayan a la universidad ¿Y todo para qué? Para que luego acaben ahí de pinches youtubers, wey Alguna chingadera así Bueno, bueno, bueno Ya, para que no digas Te voy a enseñar otro truco Uno muy sencillo Pero este, ojo, ojo Este es solo para ti Debe ser muy cuidadoso, Scorpión Prométemelo Porque es un hechizo para dejar Totalmente paralizado A quien se lo apliques ¿Totalmente paralizado? Sí, sí, sí Como piedra ¿Como piedra? Petrificus Totalus Oh, que casi sirve, wey ¿Quién necesita, pinche vieja? O sea, no es como que yo Ande necesitando esas chingaderas Pero hay mucha gente aquí Que me está viendo Que seguro sí, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para desencantarme? Digo, no se les vaya a antojar A las damitas que me están viendo No, no hay hechizo para ello Su efecto dura 40 semanas Neta, como si fuera un embarazo Con razón ya lo siento Así como de 50 centímetros Y pesando 3 kilos y medio No, no es cierto, wey No, ahí va Aquí va ya ¡Finite incantatem! ¡Cámara, cámara, culero! Ya, perdóname, hombre Pero eso fue por lo que me hiciste Pues tenía que desquitarme Bueno, ya, ya, está bien, wey Pero luego sí me tienes que enseñar Más de esas madras, wey Estas del Big Guardian Leviosa Y el Spectro Patron Y todo eso es madres, wey No, es que yo no tengo varita Yo tengo varota ¡Ay, por cierto! Ya, wey ¿Y no haces amarres? Ah, ya, ya sé por dónde vas Ya lo decía yo Un dios también debe tener su corazoncito ¿Hay alguien de quien estás enamorado? ¿Alguien que te guste? No, lo pregunto por ti, wey ¿Qué tronza con la Germayoni? Nunca nada Cágalas de acá, ok Mejor el Ron Whistler Ahí andaba aplicándose Que tú ¿Por qué no mejor Nomás le haces un amarre ya, wey? Aquí un pinche té de calzón O no sé cómo se haga ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Me viste cara de que trabajo Ahí en el pasaje esotérico? No, 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 no La verdad es que esas cosas No funcionan El amor es como Más complejo Es... A ver ¿Qué clase de amor es ese Donde una persona es sometida? No No, no, espérate Desde ahí ya estás mal Si se busca doblegar a alguien O sea, ir en contra de su voluntad Eso ya no puede ser amor Ay, pinche Harry Si le sabes Si le sabes Yo que pensé que para eso Estabas todo pendejo ahí Todo estúpido De tu pinche cara Pero no, wey Entonces Si te encargo Si ves al Germayoni Le pasas mi teléfono, ¿no? Bueno, si no quieres no No, wey No te voy a estar rogando De todas formas Te advierto que la voy a buscar En Instagram Y ahí le mando un DM Pero mejor cuéntanos ¿Cómo chingado se le hace Para entrar ahí Al pinche Hogwarts? ¿Cuáles son los requisitos De la inscripción, wey? Me imagino que Que también las colegiaturas Deben de estar así Bien pinches caras, ¿no? No hay cuota de inscripción Ni colegiatura Aquí el Ministerio de Magia Cubre todos los costos Ah, chinga ¿Qué pinche clase De magia oscura es esa? Nada, nada oscuro Aquí, nada oscuro La verdad No cuesta nada Todos los jóvenes magos Pueden desarrollar Y aprender a controlar Sus poderes Sin importar Su situación económica Uy, además de Pinches magos comunistas A ver, por ejemplo ¿Quiénes son tus maestros? Me imagino que acá Weyes reconocidos Como el Arizandi Este El mago Frank El Crisangel El Chen Kai No, Chen Kai ya se murió Ah, no mami No me sabía esa ¿Pero los otros? No, no creo Acá está la crema innata De las diferentes casas Mira Estaban Minerva McGonagall Hagrid El Peluca Creo que le dicen Lupin Snape Y mi queridísimo Dumbledore Que en paz descanse A mi más sentido Pésame, ¿eh? Un tipazo de verdad No, ¿lo conociste? No ¿Cuál es ese? ¿El pinche Gandalf? ¿Quién es Gandalf? O sea No, no tengo la menor idea De lo que estás hablando Sí, güey, de a huevo El de You shall not pass You shall not pass Creo que estás confundido Yo nunca me confundo, ¿sí? Yo soy un dios Soy un dios perfecto ¿Ya qué andas con acá Con el name dropping? ¿Qué andas con el pinche Voldemort? ¿Qué dije? ¿Qué, qué, güey? ¿Qué dije? Pues Dijiste el nombre De ya sabes quién ¿El peje? No, no El innombrable Aquel que no debe ser nombrado ¿A poco tuviste pedos Con el innombrable? Claro ¿Qué no sabías? Desde que era un bebé Quería terminar conmigo Fue él quien mató a mis padres Pinche Salinas Hijo de la chingada Meterse con un niño Qué falta de poca madre ¿Qué? ¿Salinas? Sí, este güey El peluogonadito culero Lleno de maldad Que siempre está detrás De todo el pedo Ah Entonces creo que Estamos hablando Del mismo güey Sí Pues por él Tengo esta cicatriz Es la marca De cuando me quiso hacer El ¡Avada que nabra! ¡Avada que nabra! No mames Aparte de ratero Salió hasta brujo Qué falta de poca madre Me cae de mal ¿Por qué un rayito? No es un rayo Es el movimiento Que hizo el innombrable Al hacer el hechizo Pero afortunadamente Ya nos libramos de él Eso espero güey Pero pues uno nunca sabe Oye güey ¿Quieres un dulce? Son grajeas vertibot Ah qué buen pedo Yo sí te robo uno La verdad No pinches No mames güey Qué madre me diste Pinche Harry Son vertibots Dulces de todos los sabores Pues entonces me tocó El que sabe a madres güey A pura pinche mierda Sabía Mira Pues hay de muchos sabores Hay de cereza De chocolate Mermelada Coco Miel Manzana Marbabisco ¿Y entonces por qué me supo tan culero? Porque chance Y te tocó uno de los gachos De hígado De huevo podrido Calcetines sucios Tripas Callos Vómitos Sardina Cerilla Riñón Así Hay unos muy gachos Oye y seguro que no hay de mierda Porque no Así sabía Sacos Pues que yo sepa no eh No no ¿Y a quién se le ocurrió esta mamada eh? Pues precisamente un mago A vertibot Son muy populares en el mundo mágico Y ahora también las venden en varios lugares Seguramente si vas a cualquier tiendita de tu país La puedes encontrar eh ¿En serio? ¿A poco si venden esas madres? Si Que pinches pasados de lance Pinche gente pendeja güey De haber sabido Para la otra yo saco unos pinches dulces sabor a mi miembro güey A ver que les parece Oye mi Harry Pues ya no te quito más tu tiempo eh Muchas gracias por habernos acompañado en el escorpión al volante Te iba a decir que si nos echamos una pinche cancioncita acá Una del mago de Oz por ejemplo Pero pues ya ni nos dio tiempo güey ¿Cómo vas si nos despedimos con el grito de guerra? Con el del peluche en el estuche No pues ahí si te quedé mal mi querido escorpión Yo no tengo Pues échate acá un encantamiento chingaf Para eso eres mago ¿no? Aquí te va Pectus capilos Ahora si güey Peluche en el estuche Ayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!